¿Qué pasó? ¿Cómo están? Yo soy Ángel y hoy terminamos la avalancha. Miren, aquí está. Aquí está, miren. Ya quedó, quedó bonita. Le pusimos las calcomanías. Quedó casi original, casi original. Pero pues, me gustó cómo quedó. Hoy vamos a ver cómo se pusieron las calcomanías, el armado. Vamos a ver cómo queda. 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 Vamos a ver cómo queda.